Sabemos que estás buscando nuevos juegos y también que ya conoces de sobra a leyendas como The Witcher 3, Dark Souls, Skyrim, Bastion of Dragons Dogma. Por eso, en lugar de aburrirte otra vez con lo mismo, quisimos demostrarte que hay muchos más títulos dentro del género de acción RPG de los que esperabas. Hoy conocerás a los 10 mejores del 2021, así que no te despegues. ¡Comenzamos! Nuestro primer juego es nada más y nada menos que Eldest Souls, un RPG de acción de lo mejor que se ha lanzado este año. En realidad hablamos de un boss rush inspirado totalmente en los juegos de From Software, un Souls-like en toda regla. Eldest Souls es corto pero lleno de rejugabilidad, dada la naturaleza de sus mecánicas. Su pixel art y su música son geniales y está lleno de habilidades y ataques que te harán sentir en constante evolución, así que prepárate para enfrentarte a una horda de dioses vengativos que quieren acabar con el mundo. Podrías pensar que Man Eater no es un genuino RPG de acción y aventura, ya que su protagonista es un gran tiburón blanco y no un héroe legendario con espada, pero créeme cuando te digo que te divertirás muchísimo si lo pruebas. En él iniciarás como un tiburón recién nacido, uno que busca venganza después de que un pescador lo dejara solo en el mundo. Si quiere llevar a cabo su misión, deberá sobrevivir, luchar y defenderse, explorar para hacerse más fuerte y con suerte convertirse en un super tiburón legendario de los mares. Hablemos ahora de un clásico, RPG japonés que seguro te atrapará por ser tan mágico y por presentar batallas de acción en tiempo real. En él tu misión será encontrar al mítico árbol de mana, árbol que te ayudará a restaurar el mundo. Este está completamente vacío, pero para tu sorpresa, serás tú quien le vaya dando vida, pues podrás moldearlo a voluntad gracias a unos artefactos que irás encontrando durante la aventura. Artefactos con los que podrás hacer que ciudades y mazmorras aparezcan frente a tus ojos. Si eres fan de este género y aún no pruebas Monster Hunter Rise, tal vez es porque piensas que el juego es muy japonés y muy complicado. La realidad es que desde Monster Hunter World la saga se hizo muy accesible, algo que continúa con Rise, aunque también es cierto que Cap como lo mezcló muy bien con algunas de las mecánicas clásicas, lo que da como resultado un juego de grandes personajes, batallas increíbles contra monstruos imponentes y un gran sentimiento de recompensa que resulta en armas sorprendentes. Así que yo que tú, lo iba probando ya. Ser parte de una nueva aventura de Ys es una de las cosas que más nos encantan a los fans. Además, es grandioso saber que esta novena entrega conserva la magia de esta gran serie de acción RPG. Prepárate entonces porque en esta ocasión, Adol, nuestro protagonista, deberá salir huyendo de la ciudad de Balduk, todo después de que fuera maldecido y convertido en un monstruo, un poderoso ser que puede exorcizar demonios. Si quieres salvar al mundo, deberá aliarse con otros cinco Monstrums y evitar que una horrorosa dimensión termine con todo. Mientras tanto, Trials of Mana es uno de los mejores juegos en la historia de los JRPGs, sin duda de los más entrañables del Super Nintendo. Sabemos que se lanzó el año pasado, pero es tan reciente y tan bueno que no podíamos dejarlo fuera. En realidad, hablamos del remake de la tercera parte de Secret of Mana y créanme que quedó espectacular. En él descubrirán una gran historia desde la óptica de todos sus protagonistas. Unos buscan una cosa y algunos otra, pero al final todos terminan en el mismo camino. Su combate de acción en tiempo real es buenísimo, así que rápidamente se engancharán. Además, la versión de Switch luce muy, pero que muy bien. Si buscas un clon de Zelda que ofrezca un reto mayor que lo que acostumbras en un juego de este tipo, dale una checada a Undermine, un Zelda roguelike con un toque muy especial pues este cuenta con una progresión más RPG, aunque la verdad no tan profunda como para entorpecer la acción. Estás ante un juego que te pondrá a explorar calabozos a ti borrados de secretos, así que mientras más indagamos y más lejos lleguemos en la partida, seremos más poderosos, más ricos y sabremos más de los misterios de Undermine. Uno de los RPGs más frescos y mejor calificados del año es sin duda Neon The World's End With You. Una secuela de lujo que destaca por ser tan única en todos sus apartados. Su combate es simple pero divertidísimo y enviciante, su música es genial y su historia ni se diga. Esta nos contará las aventuras de Rindo, un chico de secundaria quien de repente se ha atacado por una fuerza misteriosa mientras caminaba por el cruce de Shibuya. Segundos después será invitado a unirse a un juego muy extraño. Ojalá no hubiera aceptado. Cerremos el video hablando de Dreamscaper, una obra que los propios desarrolladores definen como un título de acción y RPG con combate hack and slash, aunque también es un rock like. Su descripción lo dice todo, te espero un juego duro de verdad, pues tendrás que soñar, morir, despertar y repetir. Así es, Dreamscaper te obligará a luchar en tus pesadillas. Mientras duermes, vagarás por un mundo cambiante lleno de objetos únicos, habilidades y desafíos. De día pulirás tus habilidades para la siguiente batalla y el círculo volverá a comenzar. En fin, tendremos que dejar el video por hoy, pero si les ha gustado y quieren que hablemos de más géneros, dejen su opinión y sus propuestas en la caja de comentarios. Ya saben que nos encanta platicar con ustedes. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en la próxima.